El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Amables televidentes, sean ustedes bienvenidos a esta edición, la primera edición del 2019 de este programa que se llama Reflexiones Televisión, un espacio de la Casa Editorial de Niña Popayán Sars. Y que para este año pues arranca con más fuerza y con unas modificaciones que ustedes podrán ir viendo a través del tiempo en los meses siguientes, en los días siguientes vamos a tener. Este es un año muy político, importante porque en este año vamos a tener elecciones de gobernación. Entonces ustedes deben estar pendientes de Reflexiones Televisión porque desde aquí le vamos a estar dando toda la información necesaria para que usted pueda ir a las urnas y votar a conciencia y correctamente como debe hacerlo. Son exactamente las 7 de la mañana, 9 minutos y arranca este nuevo año con muchas expectativas para todas las personas, sobre todo para aquellas personas que se desempeñan en los ámbitos informales, porque se espera que este año por lo menos puedan un cliente económico para su familia y estaremos trabajando en pro de ello porque nuestra visión social como de este es muy amplia para toda la ciudad. 7 de la mañana, 9 minutos. El pico y placa está suspendido en la ciudad de Popayán, pero vamos a ver la información que usted necesita saber antes. Como lo había anunciado el secretario de Tránsito Municipal de la ciudad de Popayán, el pico y placa ha suspendido la ciudad de Popayán temporalmente. Se espera hacer una evaluación de esta suspensión del pico y placa que finalmente no resulta y se suspenderá durante el resto del año. La ciudad de Popayán despierta con 14 grados centígrados, tendremos una máxima de 23 grados centígrados hacia las 3 de la tarde y finalizándola, más o menos 15, tendremos 13 grados centígrados y al final de la noche 19 grados centígrados. 60-08 es el premio mayor de la lotería del Cauca de la serie 032, 60-08 para la lotería del año que ojalá hayan sido los felices ganadores aquí en el departamento del Cauca que pocas veces cae, pero cuando cae, cae en regiones donde más se necesita y eso es importante tenerlo en cuenta. Son las 7 de la mañana, 10 minutos, vamos a hacer un pequeño editorial sobre algunas reflexiones que debemos tener en cuenta para iniciar este año 2019. Terminaron las fiestas de reyes y algunas personas quedaron conformes, algunas personas quedaron inconformes, pero creo que lo importante no es tanto si hay conformismo o no hay conformismo. Algunas personas inclusive se atrevieron a comparar las fiestas de reyes de Popayán con las fiestas de reyes o las fiestas de la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño. Creo que no hay un punto de comparación entre una y otra, cada una representa una ideología totalmente diferente. La sensación que se tiene en la ciudad de Popayán comparada con la sensación que se tiene en la ciudad de Pasto son muy diferentes, son culturas totalmente opuestas en algunos sentidos. Entonces, creo que llegar a comparar unas con otras es algo que no va muy bien en este tipo de eventos. Lo importante es entender qué son nuestras y que tenemos que arraigarlas y hacerlas parte de nosotros. La persona que llega a Popayán a disfrutar las fiestas de reyes no siente lo mismo que la persona que va a la ciudad de Pasto a disfrutar sus fiestas. Se siente totalmente diferente. El único bache que creo que hay que mejorar y que tenemos que hacerlo a conciencia como ciudadanos es la educación. Creo que en eso sí nos llevan alguna ventaja nuestros vecinos pastuzos, en el sentido de que estamos usando las fiestas para sacar toda esa ira que tuvimos represada en todo el año. Inclusive pudimos ver que hay algunas cosas que no quedan muy bien. Esto de llenar las bolsitas de agua con agua de lluvia del suelo sucia no está muy bien. Esto de lanzarle la bomba a la gente la cara no está bien. Esto de rastrillarle todo el color a la gente en el rostro no está bien. Si nosotros vamos a ciudades vecinas nos damos cuenta que hay un nivel de educación básico. Es decir, voy y te hago la pintica como se decía anteriormente, pero con respeto. Las guerras de bombas están bien siempre y cuando sea agua limpia, no agua congelada, porque hubo muchas quejas de que se estaba usando agua congelada. Es decir, las fiestas como tal en su entorno institucional están muy bien organizadas. Tenemos carrozas, tenemos desfiles, tenemos de todo un poco para disfrutar. Pero en lo que estamos fallando los ciudadanos es precisamente en la educación para disfrutar de estas fiestas. Creo que ese es el llamado que tenemos, se crearon unos espacios para disfrutar de las fiestas, los espacios de juegos y en esos espacios debía limitarse el juego y no trasladarse hacia otros sectores donde habían otras personas que querían vivir estas fiestas de una forma diferente. Entonces el llamado no es a la institución, sino el llamado es a usted amigo ciudadano que sale a disfrutar de las fiestas de Reyes para que tenga presente que hay que salir con un nivel básico de educación para respetar el espacio de los demás, de tal forma que las personas respeten mi espacio personal. Ese es el llamado que hacemos desde Reflexiones para que disfrutemos nuestras fiestas y todo lo que se venga de aquí en adelante para la ciudad de Popayán en este año 2019. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Es tiempo de ver las noticias más leídas en nuestro portal web www.endiniapopayán.com.co Investiga el homicidio de un cabo de bomberos en Santander de Quilichao. El señor Carlos Humberto Acostas, al azar de 37 años, fue asesinado y aún no se saben los motivos de este crimen. La Fiscalía está precisamente investigando porque es una persona que se ha resaltado por su labor en la institución bombería. Investiga muerte de inmigrante venezolano en el sur del Cauca. En la vía Panamericana, más o menos a la altura del barrio Larado, del municipio de Timbío, fue asesinado también un inmigrante venezolano que al parecer transitaba hacia el país hermano de Ecuador y aún no se conocen los motivos del hecho. Asesina al líder social en Suárez, Cauca. Gilberto Valencia. Hay un reporte nacional que es un poco desobligante. Más o menos seis líderes sociales han muerto en lo que ha ocurrido de este primer año 2019. De este primer mes del 2019. Denuncia la desaparición del director del ITS en el Cauca. Jairo Onofre, jurado de 50 años, desapareció. No se conoce su paradero, sus familiares y las... La Policía Nacional está haciendo la respectiva investigación para saber dónde se encuentra este ciudadano. De descontaminar las elecciones de octubre es la editorial que está en nuestra página web mal leída. Las posiciones ideológicas sobre los temas fundamentales de un país como Colombia son necesarias, según Castrillón, en nuestra... Último resultado del 770 de la sección patrocinada en Samán de la Suerte, que da frutos a tu apuesta 770-74 del día de ayer. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Hacemos nuestra primera pausa comercial porque ya les tenemos invitados. Ya está con nuestra compañera Gaby aquí cerca para que dialoguemos un poco de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en estos últimos días. Hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos aquí en Reflexiones Televisión. Lotería del Cauca Lotería del Cauca Con orgullo caucano, compro, juego y gano Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones Y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Supersalud Ese Sur Oriente Más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Almaguer Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud Avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud Fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio Contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud Mural, extramural y de salud pública Ese Sur Oriente, salud integral para el macizo Si quieres ganar, ganar de verdad Arrímate al samán de la suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Apuestas antes de la una y te paga de una El samán de la suerte Es tuyo, eres mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y ganatelo Apuestas antes de la una y te paga de una El samán de la suerte Es tuyo, eres mío del Cauca Apóyalo, apuéstalo y ganatelo El samán de la suerte Apuéstalo antes de la una y te paga de una Y da una bata Daniel Gómez Presente Belén Ortiz Presente Vicente Pedraza Presente El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar Denuncia la línea 141 del ICBF Y hazte presente contra el trabajo infantil Una campaña de gobierno de Colombia La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos Incorpore los principios básicos de la sociedad Y permita el desarrollo de la libre expresión para todos Una televisión que dignifique a las personas A la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género Y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país Ese es nuestro compromiso en la ANTV Eso es Televisión Inclusiva ¡Gripa a metros! Por eso hay cinco cosas que no debes olvidar Para alejar la gripa y protegerte de verdad Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día Segundo, lavar tus manos muchas veces al día Lo tercero, es alejarte del que tos y tiene gripa Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación Y así la gripa se aleja y no nos daña la función ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país Son exactamente las 7 de la mañana, 20 minutos Aquí en Reflexiones continuamos con más información Y como lo había dicho mi compañero Luis Carlos Ya le iba a decir Carlos Arturo Luis Carlos Hoy tenemos invitados muy especiales Que nos van a hablar sobre el balance de estas fiestas Tenemos al comandante de la Policía Metropolitana de Popayán Y también tenemos a la Secretaría de Cultura Bienvenidos a Reflexiones Preséntelos usted, mi querido Luis Carlos Claro, mi querida Gaby Feliz año, qué pena que no la haya vuelto ¡Ay sí! Feliz año para nuestros invitados Y para nuestros televidentes Tengo aquí a mi lado a la doctora Janet Sotelo Secretaria de Deportes y Cultura Que me está contando aquí detrás de cámaras Que está un poquito constipadita Entonces pide perdón por si de pronto Le da un poquito de tos Y que venimos a hacer un balance importante De lo que fueron las fiestas de Reyes Desde el ámbito de la seguridad Y desde el ámbito cultural de todo lo que se hizo Entonces, empecemos Gaby Empecemos porque este es un tema interesante Que la gente quiere saber Además de que este año se renovó todo Y fue algo totalmente diferente Bueno, hablemos con el comandante Nelson ¿Cómo fue ese balance? ¿Hubo? ¿Te presentaron riñas? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó a nivel de seguridad? Muy buenos días para toda la audiencia En el marco de la celebración de la fiesta de Reyes Damos un parte positivo Un reconocimiento especial a toda la comunidad Por su buen comportamiento Que tuvieron durante esta fiesta de Reyes Se presentaron efectivamente Un total de 160 riñas atendidas al 123 Riñas que fueron por el tema de intolerancia Algo muy importante que debemos resaltar Frente a este evento Es que no se presentaron homicidios No tuvimos igualmente lesionados Es algo muy positivo para la ciudad Y especialmente para las fiestas Que se celebraron en Alegría Bueno, creo que es importante Hacíamos en el editorial Un llamado de atención a la ciudadanía Un poco la educación Creo que antes de entrar a lo bonito A lo chévere Siempre le preguntan a uno ¿Qué quiere? ¿La buena o la mala? Arranquemos por la mala Creo que falló la educación en los ciudadanos ¿Cómo afectó esa educación precisamente A la seguridad de la ciudad, coronel? Los decretos que se despidieron por parte de la alcaldía Fueron unos decretos que lograron también La contención frente a algunos hechos Que podíamos el día de hoy tener que lamentar La restricción de uso de la moto De las motocicletas Fue una medida acertada por parte de la administración Tener en cuenta que muchas personas No optaron por ese comportamiento De cumplir con la norma De tal manera que se movilizaron varios vehículos Motocicletas que no estaban cumpliendo con el decreto También podemos resaltar que muchas personas Que no acataron las órdenes de policía En cuanto a no cumplir con la reglamentación Frente a los establecimientos de comercio Lo que tiene que ver con los cierres En las horas que están estipuladas Estaban establecidas dentro de un rango En las 2 de la mañana Y se excedieron en horarios Correspondió aplicar el Código Nacional de Policía Son comportamientos contrarios a la convivencia Igualmente el uso El consumo de estupefacientes en vía pública También se aplicaron 65 comparendos Igualmente personas que estaban portando armas cortopunzantes Las cuales fueron incautadas por parte de la policía Con un total de 60 armas cortopunzantes Esto ayuda lógicamente a evitar que algunas personas Puedan ser lesionadas con este tipo de elementos Doctora Janet Sotelo, Secretaria de Cultura Bienvenida a Reflexiones ¿Y cómo fue ese engranaje que usted nos comentaba Detrás de cámaras que se hizo con la Policía Nacional De la Secretaría? Muy buenos días para todos Muy buenos días y bendecido 2019 Efectivamente Desde la Administración Municipal Se ha querido trabajar de una manera articulada Tanto con los entes de control Con los entes de seguridad Todo lo que tiene que ver en la parte prehospitalaria Y las diferentes instituciones que hicieron parte Para que las fiestas de Reyes Ya desde el punto de vista operativo y logístico Tuvieran un éxito total Un agradecimiento especial a la Policía Nacional Que nos acompañó durante todos los días de fiesta Realmente fue un trabajo bastante duro Estudieron desde las 6 de la mañana Hasta las 2 de la mañana del siguiente día En diferentes turnos acompañándonos Y es los resultados que podemos también evidenciar En cuanto a la disminución De temas de conflicto en la ciudad Y el balance en general de fiesta de Reyes Muy positivo Agradecerle a la comunidad que nos acompañó Durante las diferentes actividades Desde el desfile de calle de Reyes Hasta el día de ayer 7 de enero En los cierres de los dos torneos deportivos ¿Qué hubo de diferente este año? Porque pues están Usted sabe que las redes sociales últimamente Pues ya se toman la vocería Y ya creen que Todas las personas creen que Lo que opinan es la ley para todos Entonces hubo un rifirrafe Ahí en redes sociales Entre es que Pasto Es que Popayán Es que las otras ciudades ¿Qué tuvo de espectacular Esta fiesta de Reyes Que tenemos que resaltar Y que tenemos que apropiarnos de ello? Principalmente toda la consolidación Del trabajo que hemos venido desarrollando Con artesanos Con maestros Cultores Con cocinas tradicionales Y con los diferentes artistas Que hicieron parte de los diferentes eventos Es lo que más se debe resaltar En cada una de las actividades Como pudimos observar Tanto en el desfile de calle de Reyes En las tarimas culturales Cada uno de los gestores culturales Le colocó alma, vida y corazón A cada una de las actividades que realizó Y en ese sentido Es lo que tenemos que empezar a apoyar Y también a disfrutar Y a fortalecer Porque si bien existe un rifirrafe Que para la administración municipal Como en cabeza del doctor César Cristian Siempre ha sido una prioridad El fortalecimiento del sector cultural Pues claro, en este momento Ya existe un fortalecimiento Y ya no solo salen en redes Sino que se están desarrollando Unas diferentes dinámicas De asociatividad, de cooperativismo Que ya en este momento Hacen que ellos tengan una voz No solo al interior de la administración Sino al interior de los mismos colectivos Pero lo importante es eso O sea, todo el fortalecimiento Que se ha venido dando Y que la administración Siempre ha sido una administración De puertas abiertas Donde se ha escuchado a la gente Y pues son bienvenidos Todo el tipo de inquietudes Y comentarios que se han hecho Respecto a las actividades Específicamente este año Tuvimos nuevamente Cocinas tradicionales Ya reunidas dentro de un colectivo De cocinas tradicionales La ruta del artesano Que se ha venido fortaleciendo Durante todo el año Y que ya están saliendo En diferentes eventos Con una dinámica propia Y autónoma Que es lo que busca La administración municipal Y lo más importante Es todo lo que ustedes pudieron ver Ya de resultado En las actividades culturales Por ejemplo Las 12 carrozas Que salieron en el desfile De calle de Reyes Donde es el resultado Ya de un trabajo artesanal De más de 6 meses Donde nuestros artesanos Le colocaron Todo un engranaje Y además También contribuyeron A generar Diferentes ingresos Complementarios a la ciudad Y empleos indirectos En cada una de las actividades ¿Cómo se hace la programación? Esa es una inquietud Que me surgió muchísimo ¿Cómo se programa Para hacer estas carrozas? ¿Cómo se elige A la gente que la va a hacer? ¿Y se hace alguna premiación? ¿Se les da algún dinero? ¿Algún apoyo? ¿Cómo es este proceso, doctor? El proceso La programación Que tiene que ver Con Fiesta de Reyes Inicia desde el mes de mayo En el municipio De La Vigencia En el mes de mayo Se saca la convocatoria Se publica Tanto en redes sociales Como en los diferentes medios Y se llama Pues Es el estímulo Municipales culturales Para Fiesta de Reyes Que se hizo Durante este año En el mes de julio Se otorgaron Los estímulos municipales Cada gestor cultural Que haga parte De nuestra fiesta De Reyes Tiene acceso Al estímulo municipal La forma Como se ubican Y se identifican Los ganadores Se hace a través De jurados Externos A la administración Municipal Que les hacen Unas entrevistas Especiales Se miran las propuestas Se miran las maquetas Y a partir de allí Se organiza Una calificación Donde los ganadores Son los que salen En el mes de enero Por eso hablamos Que son más o menos Seis meses Siete meses De trabajo continuo Donde nuestros artesanos Se dedican A realizar Los resultados Que ustedes ven En este año Yo quería saber Un poco Pues estamos hablando De dos puntos diferentes De las fiestas de Reyes En cuanto a seguridad En cuanto a cultura Pero a mí me llama La atención ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos De seguridad, coronel? ¿Qué aprendimos De cultura De esta fiesta Que vamos a aplicar El próximo año? Hay que tener en cuenta Que han cambiado Los comportamientos De los ciudadanos Hoy en día Podemos observar En vía pública Que la gente Acata más Las normas Frente al respeto Por el conciudadano Es así como Podemos ver Que en cada uno De los eventos Que se llevó a cabo Hubo buen comportamiento Por parte De la comunidad En general Especialmente En los diferentes Escenarios Culturales Que tuvimos Donde las personas Entendieron Que iban Era a celebrar A compartir En familia Y a respetar El libre desarrollo De la personalidad Allí en esos escenarios De tal manera Que eso nos deja Un balance positivo Para las próximas Fiestas de Reyes Algo importante De pronto Es que la planeación Del servicio La planeación De coordinación Con la Secretaría De Gobierno Secretaría De Cultura Turismo Ha sido clave Sobre todo Porque se hace Una evaluación Frente a los riesgos Para poder minimizar Al máximo Este tema La planeación No solamente Es nombrar El servicio Cubrir los puntos Estratégicos En los eventos Sino también Es realizar Los planes De contingencia Esto es Importantísimo Porque se está Cumpliendo Con una norma Frente a Al tema De los Eventos Donde Convocan Bastante Afluencia De público Donde pues allí Donde no se Obten unas medidas Preventivas Pues se tienen De pronto Que correr Algún tipo De riesgos Y lo que se quiere Es minimizar Al máximo Ese tema De tal manera Que esto Es un trabajo De coordinación Un trabajo Intergerencial Interinstitucional Donde Tanto Secretaría De Gobierno Secretaría De Cultura Ejército Nacional También Que aquí Nos acompañó Hay que darle También los créditos Por el trabajo En coordinación Que se llevó a cabo Y la evaluación De cada uno De los eventos Y la comunicación Permanente Con cada uno De ellos Para poder En su momento Lograr Que todo Se lleve De una manera Correcta Armónica Y una vez Terminados Los eventos Se hace una evaluación Para revisar En qué se falló Y para hacer Las correspondientes Correciones Hay algo que se presenta También para esta época De vacaciones Y es que las personas Viajan Y dejan la casa sola Y de pronto Se presenta hurto En las viviendas ¿Se presentó esto En estas vacaciones O no se presentaron casos? Tuvimos un caso Donde Afortunadamente Hubo una reacción Oportuna Por parte de la policía El cuadrante En Comuna 2 Allí se reacciona Se capturan dos personas Las cuales habían ingresado A una vivienda Y hay que llamar la atención Sobre todo Porque muchas personas Salen A disfrutar De los eventos Culturales Y dejan sus casas Pues solas Pero muchas veces No dejan Alguien Encargado O hacen una recomendación De que la casa Va a estar Aquí sola Mientras estén En actividades Culturales O recreativas Y cuando regresan Y cuando regresan Pues se encuentran La casa Ya abierta Sus puertas Y donde se han Hurtado elementos Afortunadamente Para estas fiestas De Reyes Podemos dar Un balance Muy positivo También Frente A la reducción De hurto A residencias Sobre todo Porque se llevaron A cabo Actividades De prevención Donde se articuló Con las redes De apoyo De la prosperidad Con los frentes De seguridad Y esto también Dio un buen Balance positivo Para evitar Que se nos incrementaran El hurto A residencias Especialmente En esta época Yo quería saber Antes de continuar Con la doctora Janet Desde la Secretaría De Tránsito Nosotros podemos Hacer un aproximado De cuántas personas Salieron de la ciudad O más o menos Cómo estuvo el tráfico O si realmente Esta vez Si se quedaron Aquí en la ciudad No Por el contrario Nos llegaron Muchísimas más personas A la ciudad A visitar Y especialmente A A participar En este evento De fiesta de Reyes El balance Que tenemos Frente al ingreso A la ciudad Es de más de 100 mil personas Quienes estuvieron Durante este puente Festivo Acompañando Los diferentes eventos Mucha gente También salió De la ciudad Pero aquí Lo que llama la atención Es que llegaron Foráneos Llegaron mucha gente De otras partes Que venían Especialmente de Cali Después de la feria De Cali Pasaron por Popayán Y se quedaron aquí Disfrutando la fiesta De tal manera Que a esas personas Que llegaron a la ciudad Se les brindó Todo el acompañamiento A pesar de que Se tenían las restricciones De las motocicletas Pues se les Atendió Sobre todo Porque como no conocían El tema De este tipo De restricciones Entonces se les permitió Para que guardaran Sus vehículos Y pudiesen disfrutar Y pudiesen disfrutar De las fiestas Y vuelvo y le repito Algo importantísimo Que debemos resaltar acá Es el buen comportamiento De los payaneses Quienes se lucieron En estas fiestas Por su calidez Y por su amabilidad Doctora Janet Esa es una inquietud ¿Qué fue lo que le llamó Tanto la atención Este año A las personas De otros lugares Para que nos visitaran De manera masiva? Pues lo más importante De resaltar Es precisamente Todo el tema De cultura ciudadana En Popayán Pueden las personas Venir y disfrutar De un desfile De calle de Reyes Con las carrozas Con par Más o menos 600 artistas En escena Al día 5 de enero Calculamos que nos acompañaron En calle de Reyes Más o menos 14 mil personas Y realmente El comportamiento Fue excelente Entre otras cosas Porque El uso de carioca Y de talcos Estuvo Se disminuyó Obstensiblemente Realmente dejamos Solo dos zonas De juego Ubicadas Donde se podía Realizar este tipo De juegos Que fueron En el Valle del Hortigal Y en el Parque de Salud De la Salud Lo que hizo Que la gente Pudiera salir A admirar Todo lo que era El trabajo Que se venía Desarrollando En cada una De las tarimas Culturales Y de los eventos Culturales Estamos Según las estadísticas Ya que Tenemos En Valle del Hortigal El día 5 de enero Con la presentación De Hermanos Medina Llegamos a tener Más o menos Unas 8 mil personas Que realmente Es de resaltar Que no hubo Ningún tipo De conflicto Grave En este punto De juego Y en el Parque De la Salud De la Salud Estábamos hablando Más o menos De unas 10 mil Personas Que nos acompañaron Con Rey de la Paz Entonces Es todo el tema De cultura ciudadana Que se ha ido generando Se ha creado Y que definitivamente Si toca seguir Fortaleciendo Pero pues que Ya podemos Agradecerle A la ciudadanía Y sobre todo Dar esa parte De felicidad De que ya la gente Puede salir El 5 y 6 de enero A disfrutar De todos los que son Los eventos culturales Artísticos Sin necesidad De tener miedo Por ser mojado Por los talcos Por el carioca La tarima cultural De Parque Caldas Definitivamente Fue un éxito El encuentro De coleccionistas Y melómanos Albergó más o menos Unas 4 mil personas Ya terminando La noche Del 5 de enero En total calma En total tranquilidad Pero con toda La alegría del mundo Como se caracteriza Este tipo de encuentros Y el día 6 de enero Desde las actividades De inicio De la calle De Reyes Y por la tarde Nuevamente En los puntos de juego Y en las tarimas culturales Fue excelente El comportamiento De las personas A las personas Que de pronto Tenían un carioca Se les explicaba Esta no es una zona Entendían perfectamente Simplemente Se dirigían A las zonas de juego Que es lo que Definitivamente Hay que resaltar Y en el parque Carlos Albán Donde pues contamos Con una afluencia De público Que realmente Nos tenía bastante Y gratamente Impresionados No se presentó Un conflicto Fuerte Algo que tuviera Que terminar En acciones mayores Lo que quiere decir Que definitivamente Ya la parte De cultura ciudadana Está madurando Mucho en Popayán Bueno Sin embargo Bueno Nosotros pudimos apreciar Porque estuvimos Haciendo un recorrido Que sigue habiendo Un poco de brusquedad En los juegos Se puede crear Un escenario Que es la gran incógnita De muchas personas Con las que yo Tuve la oportunidad De compartir Se puede crear Un escenario Para niños Es decir Una zona de juegos Donde yo pueda Llevar a mi hijo Y él pueda disfrutar Lo mismo que yo disfruto Sin que sea agredido Por un adulto Porque es que el adulto Corriendo no vea al niño Y lo golpea Creo que eso es algo Que sería importante Para el próximo año ¿Lo podemos llegar a hacer? Pues ya el siguiente año Le tocaría A la siguiente administración Nosotros La administración municipal Y el programa Basta ¿Dentro de las posibilidades? ¿Está? Sí Está dentro de las posibilidades Lo que pasa es que Crear un escenario Para niños Incluye muchos más requisitos Muchos más requerimientos Y hay que tener En cuenta precisamente Toda la ley De infancia Adolescencia Y de menor Entonces Realmente el escenario Para niños Debe ser un escenario Donde esté Primero acompañado Por adultos responsables Y segundo Sí con unas actividades Específicas Doctora Hay una cosa Que inquieta bastante A la comunidad Y que nos están preguntando Mucho por las redes sociales Y es ¿Qué pasó con las chilenías? Porque hubo una manifestación Por parte de ellos Hubo incluso una protesta Que ellos hicieron Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Ellos alegaban Que no se les Retribuyó económicamente Como se debía ¿Por qué fue la inconformidad Que se presentó con ellos? En el mes de mayo Aperturamos Dentro del paquete De estímulos culturales Para Fiesta de Reyes También Un estímulo especial Para las chilenías De Popayán Dentro de Todo el proceso De convocatoria Y el proceso De inscripción Solo se presentó Una chirimía De todas las presentaciones Artísticas Que teníamos Proyectadas Organizar para Fiesta de Reyes No tuvimos eco En ese momento Por parte de los diferentes Colectivos Y ahora Después de que se declara Desierto Precisamente ese paquete De estímulos culturales De Fiesta de Reyes Se saca dentro del proceso De selección abreviado Que se lo gana Un operador Como tal Las presentaciones De chirimías Ya la administración Municipal En la primera parte Que es todo lo que Tiene que ver Con el estímulo De Fiesta de Reyes Puede entrar a intervenir A participar directamente Y donde Si ustedes Pueden visitar La página web Porque siempre Lo hemos dicho Ha sido una administración De puertas abiertas Y de información Abierta para todas Las personas Se pueden dar cuenta De que el estímulo Para cada una De las presentaciones Era de un millón De pesos Ya cuando se lo gana El operador Ya es algo diferente Porque lo que Contrata el operador Son presentaciones No es como tal El fortalecimiento Del sector Que es lo que hace La administración Municipal Cambia la dinámica Y entonces ya Las chirimías Tienen que Hacer negociación Con el operador Algunas de las chirimías Reclaman por El valor De presentación Que les da El operador Que les ofrece El operador Para cada una De sus presentaciones Nosotros tuvimos Una reunión Precisamente El día 4 de enero Con ellos Y si ustedes Consultan A las chirimías Precisamente La manifestación ¿Qué es lo que Nosotros avalamos De que se presentara En el parque En la plazuela De Santo Domingo No en la No como tal En la movilización Porque no hace parte De una actividad cultural Pero si lo de la plazuela De Santo Domingo Tuvo el aval De la Secretaría Deporte y Cultura ¿Por qué? Porque somos Administración De Puertas Abiertas Y porque Más allá De que sea Una manifestación O una protesta Estamos de acuerdo Con la dignificación De todas las actividades Culturales Y de los colectivos Culturales Y entre ellos Las chirimías Sin embargo Nosotros continuamos Con nuestra programación Normal En Popayán No estamos hablando Solo de Diez chirimías Que hagan parte De un colectivo Estamos hablando De que En este momento Podemos identificar Veinte colectivos Que tocan Chirimías Y que estamos Haciendo además Dentro de las escuelas De formación De fortalecimiento Donde la idea Es que se vaya Ampliando El número De chirimías En el municipio Y no solo Las chirimías Sino todas Las expresiones Culturales Y artísticas Doctora ¿Por efectos Contractuales Se debe hacer La contratación Para este tipo De eventos Por un operador Logístico O se puede hacer Directamente Por la alcaldía Municipal O como se haga Directamente Existen Unas reglas Y una normatividad General Respecto A la contratación En la administración Pública En ese aspecto Y dados los montos Se ciñe Ya a un proceso De contratación En nuestro caso Por el monto Que se iba a contratar Respecto a presentaciones Artísticas Y a logística Se requería hacer Un proceso De selección Abreviada Publicado debidamente En la página De contratación Estatal Que fue como se Realizó Donde ese proceso De selección Inició La planeación Desde el mes De noviembre Y se nombró El operador Ahora en el mes De diciembre O sea que ahora Que nace una asociación Precisamente de ellos Ya ellos pueden Postularse en la página Del SECOP O en la página Que hayan destinado Los entes públicos Pueden postularse Y pueden participar Como todas las asociaciones Que hagan parte Del sector cultural Coronel Nelson Díaz Yo quería saber Pues aparte Del papel De la policía Como el ente Que cuida ¿Cuál es el papel Social y cultural De la policía En este tipo De actividades De carácter Departamento Municipal? La policía La policía nacional Maneja Diferentes programas De prevención Como por ejemplo Jóvenes a lo bien Es un programa Que también Venemos trabajando De la mano Con secretaría De cultura Y deporte Para que estos jóvenes Que quieren emprender Algún proyecto En el tema deportivo Pues lo hagan La policía nacional Hace acompañamiento Y es importante Ese tema De tener A esos jóvenes Escolarizados Personas que no están Haciendo ningún tipo De actividad Pues tenerlos Ocupados En actividades Recreativas Deportivas Igualmente La policía Maneja otra línea Que es el tema De prevención Frente al consumo De espada Nosotros Venimos desarrollando Un programa Muy importante En Popayán Hemos impactado Aproximadamente Unos 20 Colegios Donde se ha podido Lograr Llegar A Todos estos estudiantes Especialmente En los grados Décimo Y once Tenemos un total De mil Ochocientos Sesenta Estudiantes Que fueron impactados El año pasado Frente al tema De prevención Al consumo Y evitar que Estas personas Caigan en estas redes De los De los Expendios De estupefacientes O los que venden Este tipo De sustancias Y mostrarles A ellos Primero que todo Desde la parte De prevención Frente a la salubridad Pública El cuidado Que se debe tener Para no caer En este flagelo Es el tema Del consumo Como de droga Es un programa Muy importante Que viene desarrollando La dirección De antinarcóticos De la policía Nacional Que se llama Programa DARE Programa De prevención Al consumo De sustancias Psicoactivas Y que nos Ha dado Muy buen Resultado A nivel Nacional Copa Ya ha sido Una de las Ciudades Las cuales Podemos decir Que se ha Hecho la Tarea Como corresponde Especialmente Por la cantidad De jóvenes Que actualmente Vienen consumiendo Este tipo De sustancias Lo que tenemos Que hacer Es prevenir Anticiparnos Evitar Que jóvenes Caigan En ese Riesgo Que puede Generar Inclusive Situaciones Que afecten A la Familia Otro tema Muy importante Es la prevención Frente a los Comportamientos Contrarios A la convivencia El código Nacional De policía Establece Que esos Comportamientos Contrarios Pues son los Que marcan Muchas veces Las tendencias Al incremento De riesgos Sociales Invisibles Que se pueden Materializar En comportamientos Contrarios Igualmente En delitos Se está haciendo Un trabajo En coordinación Con el grupo De prevención Para trabajar Todo ese tema De prevención Otro de las Políticas Y de las estrategias Que está manejando La policía Nacional Es el tema De la red De participación Cívica La red De participación Cívica Es conformar Todas estas personas Que quieran Vincularse A ser Aliados Estratégicos Para que Podamos Entre todos Manejar Unos Canales De comunicación Y de esta manera Poder informar A la autoridad Cualquier situación Que ponga en riesgo La seguridad ciudadana En cuanto a temas No solamente De seguridad Sino también En temas sociales En temas de prevención Y es así Donde se está Trabajando fuerte Y ya por último Quisiera resaltarle El tema De prevención En el cuidado Y la protección Del medio ambiente Es importantísimo Tener en cuenta La protección De nuestro medio ambiente Los cambios Climáticos Y también El tema De la protección A niños Niñas y adolescentes Son esos programas Que la policía nacional Viene manejando Y que viene desarrollando Para poder tener Buenos resultados En temas de prevención Aquí en la ciudad Respecto a lo que usted dice Sobre la buena utilización De los recursos En cuanto al medio ambiente Me dejó muy triste Ver esa cantidad De bolsas plásticas Ahora que se utilizaron En las fiestas de Reyes O sea Tanto que se ha hecho Énfasis En no usar bolsas plásticas En que vaya uno Al supermercado Con la bolsa de tela Y las personas Fue horrible Uno pasar por ahí Por el parque de la salud Y ver esa cantidad De bolsas plásticas Tenemos que Seguir insistiendo A la ciudadanía Que no debemos Arrojar basuras A las calles Independiente Que le tengan Que imponer Un comparendo Más allá Es el tema De educación ciudadana Tenemos que Insistir en los colegios Los padres de familia También tienen Una responsabilidad social Compartida Importantísima De tal manera Que si llamamos La atención Frente a ese tema De optar Un buen comportamiento Frente a la protección Del medio ambiente Colón Díaz Muchísimas gracias Por habernos acompañado La doctora Yanet No sé si se nos queda Algo en el tintero Que tengamos que decir Que la ciudadanía Tenga que saber Nada ¿Sabe que sí? De pronto se me ocurre Que sería importante Que supiéramos Cuál fue la premiación Y quiénes ganaron En las carrozas Que es algo que la gente Quiere también saber Este año trabajamos Estímulos Y a todos Se les dio El estímulo necesario Sí No tuvimos Exacto Para que no hayan Todo el mundo Tuvo como su parte Exacto Para evitar Premiaciones Y todas las Y todas las Conjeturas Y esta dinámica Y esta dinámica Debe continuar A lo largo de todo Este año Muchísimas gracias Y un bendecido 2019 Gracias por parte de la policía Metropolitana De Popayán Igualmente agradecerles A todos Por creer en la policía Nacional La policía más cercana La policía de cuadrante Que viene desarrollando Las diferentes Aplicaciones y tareas Que se vienen Cumpliendo En el marco Del plan estratégico Institucional De acercamiento A la comunidad Fortalecimiento De la parte Comunitaria Para poder tener La posibilidad De que el ciudadano Se sienta más tranquilo Y seguro Coronel Doctora Janet Muchísimas gracias Por estar con nosotros En Reflexiones Nos vamos a invitar A ustedes A nuestros televidentes A un pequeño corte comercial Y ya regresamos aquí En Reflexiones Los sábados Con un premio mayor De 3.555 millones Y 20 cejos millonarios Lotería del Cauca Juega los sábados 9.40 de la noche Por el canal 1 Lotería Del Cauca Vigilado Supersalud Ese sur oriente Más de 12 años Garantizando La prestación Del servicio De primer nivel En San Sebastián La Vega Santa Rosa Y Almaguer Se ha caracterizado Por mejorar Las condiciones De vida y salud Avanzar Hacia el gozo efectivo Del derecho a la salud Fortalecer la infraestructura E institucionalidad Para la prestación De servicio Contribuye al mejoramiento De la cobertura De los servicios De salud Mural Extramural Y de salud pública Ese sur oriente Salud integral Para el macizo Si quieres ganar Ganar de verdad Arrímate al samán De la suerte Con su sombra De fortuna Te cubrirá Apuestas antes de la una Y te paga de una El samán De la suerte Es tuyo Es tuyo Es mío Del cauca Apoyalo Apuestalo Y gánatelo El samán De la suerte Apuestalo Antes de la una Y te paga de una Bueno hay noticias A esta hora Que nos envía Nuestro queridísimo Carlos Arturo Que no nos pudo acompañar El día de hoy Porque está cumpliendo Otros compromisos periodísticos Para él Muchos saludos Un abrazo Ya lo tendremos aquí El día Hoy es martes Miércoles El jueves Ya estará con nosotros Retornando aquí A sus actividades Pero él Muy juicioso Nos envió Todas las noticias De actualidad Usted mencionó Las más leídas En la página Pero yo le quiero mencionar Que hay otras noticias También que se han presentado Que a esta hora Pues nos envía Nuestro compañero Asesinan a un joven De 20 años En la zona rural De Cajibío Cauca En medio de hechos Que no han sido esclarecidos Fue asesinado Un joven de 20 años De edad Identificado como Jeremías Golondrino Cuñame En zona rural Del municipio de Cajibío Centro del departamento Del Cauca También Les quiero contar Que un reconocido comerciante Fue asesinado En Piamonte, Cauca En medio de los hechos Violentos Que se han incrementado En el municipio de Piamonte El sur del departamento Del Cauca Las autoridades reportan El homicidio De un reconocido comerciante Identificado como Manuel Parra Queridísimo Luis Carlos También les cuento A nuestros televidentes Que la policía Desmintió Que uniformados Estuviesen ebrios En Tunía, Cauca Luego de que un video Se hiciera viral En redes sociales En la que varios ciudadanos Señalan que dos uniformados Adcritos a la seccional De tránsito y transporte Del departamento De policía, Cauca De encontrarse En estado de embriaguez La institución se pronunció En un comunicado Y la policía nacional Informó que unidades Realizaban controles A una estación De servicio público En el corregimiento De Tunía De Tunía Municipio de Piendamó Cuando se percataron De la presencia De una motocicleta Que obstaculizaba El paso vial Los uniformados En una rápida maniobra Detuvieron la motocicleta Ocasionándole Un altercado Con Ocasionándose Un altercado Con un vehículo De transporte público Que transitaba Por el sector Según el reporte oficial En el desarrollo De la actividad policial El conductor Del vehículo Junto con algunos pasajeros Que estarían al parecer Bajo los efectos Del alcohol Iniciaron una agresión verbal Hacia los uniformados Por la realización De dicha maniobra Eso fue lo que sucedió También luto Tras la muerte Del periodista caucano Eucario Bermúdez Hay luto en Colombia Tras confirmarse La muerte de Eucario Bermúdez Uno de los periodistas Más reconocidos Entre la comunidad hispana Del sur de Florida Estados Unidos Y uno de los padres De la radio y televisión En Colombia Falleció el pasado domingo 6 de enero En Miami Nació en el municipio De Timbío Al sur del departamento Del Cauca El 27 de noviembre Noviembre de 1934 Tenía 84 años de edad Desde aquí pues enviamos Las condolencias A su familia Que es caucana Muere bañista Tras sufrir accidente En un balneario En Sucre Cauca Se presentó en Sucre Mi queridísimo Luis Carlos Un hombre de aproximadamente 45 años de edad Perdió la vida Tras sufrir un accidente En un balneario Que se había desplazado Con su familia En el municipio de Sucre Al sur del departamento Del Cauca Se informó Desde la zona Que el ciudadano Había viajado Hasta el corregimiento De Huachicueno Municipio de Bolívar A disfrutar de sus vacaciones Y en un paseo de olla Programado con sus seres queridos Falleció Estas son las noticias Que se presentan También buscan sujetos Que asaltaron Un local de apuestas En Popayán Dos individuos Que se movilizaban En una motocicleta Arribaron Arribaron A un establecimiento comercial Intimidando al empleado Y se llevaron Una gran suma De dinero La seccional De la investigación Criminal de la Cijín De la policía Metropolitana De Popayán Inició labores Para dar con el paradero De los responsables De este asalto Al local de apuestas En lo que un empleado Resultó lesionado También artistas Lo que hablábamos Pues con la Secretaría De Cultura Artistas realizaron Plantón En la alcaldía De Popayán Directores de orquestas Y cantantes Protestaron En el Parque Francisco José de Caldas Este martes 8 de enero Por la falta de apoyo En los recientes Eventos culturales Cantantes Compositores E intérpretes De diferentes géneros Musicales Convocaron a un plantón Para este martes 8 de enero A partir de las 8 de la mañana En la alcaldía Municipal de Popayán El objeto Según los promotores Es rechazar La falta de apoyo Que el alcalde César Cristian Gómez Empresas públicas Y privadas Dan a las agrupaciones Orquestas O solistas De la región Que han trabajado Para sacar su proyecto Adelante Bueno Estas son las noticias Que se presentan Aquí en la ciudad De Popayán Las que nos envía A esta hora Nuestro queridísimo Carlos Arturo Cero Bueno Ahí están las más leídas Que ustedes pueden ver En www.enlineapopayán.com.co Con nuestra compañera Que nos la sacaba Primicia Ya no es Gaby Pregunta Sino Gaby Informa Entonces usted diríjase ya A www.enlineapopayán.com.co Y ahí encuentra Mucha información Política Cultura Deporte Un poco de información También está Todos nuestros programas De televisión Las notas Que hemos estado Realizando A lo largo del año 2018 Y lo que empieza En este 2019 Entonces no dejen De seguirnos En nuestra página web Y agradecerles Especialmente A todas las personas Que han estado Con nosotros A través de nuestras Redes sociales A través de nuestro Fanpage Reflexiones TV Y nuestra fanpage Enlineapopayán.com Hay una noticia De última hora Que también la van a encontrar En nuestra página web www.enlineapopayán Y es que Accidente de bus Deja 15 heridos En Patía Cauca En las últimas horas Se acaba de presentar Un accidente En las inmediaciones De Patía Que deja 15 personas heridas Organismos de socorro Reportaron que Un accidente de tránsito De bus De un servicio público De pasajeros Dejó 15 personas heridas En la vía panamericana En el corregimiento De Piedra Sentada Municipio de Patía En el sur del Cauca Así que esta noticia También la pueden encontrar Ustedes En www.enlineapopayán.com Y hay otra noticia También de última hora Investigan crimen De un hombre En Cajibío, Cauca También esta noticia La encuentran En nuestro portal web www.enlineapopayán.com Bueno, querida Gaby Ya nos están dando acá La seña De que nos vamos La señal De que ya tenemos Que dar por finalizado En ese programa Ya no más noticias Por favor No, es para que Nuestros televidentes Se enteren Y estén Pues Bastante actualizados Con las noticias Y vayan a www.enlineapopayán.com Y ahí vean El desarrollo De todas estas noticias Nos vemos mañana A partir de las 7 de la mañana En este programa Reflexiones Televisión Con más invitados Y con más información Que le puede servir A usted Amigo ciudadano Mi compañera Gaby Muchas gracias Por acompañarnos hoy Nos vemos mañana Nos vemos mañana Que tenga un excelente día Nuestros televidentes También Que tengan un excelente día Nos esperamos De 7 a 8 de la mañana Mañana miércoles Las mejores experiencias Se viven al aire libre Ven y disfruta en familia Lo grandioso De la pesca deportiva Y el tiro al blanco Almacén Pesca y Tiro Los mejores productos Y las mejores marcas A alcance de tu bolsillo Vara Carrete Nylon Plomada Anzuelo Rifle Arco Camping Y mucho más Comparte con nosotros El respeto Y la fascinación Por la naturaleza Almacén Pesca y Tiro Visítanos Centro Comercial Manzana 99 El Nuevo Anarco Local 5 y 6 Calle Octava Número 429 En el centro de Popayán Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, buenas caballero. Tiene un bumper para este carro. ¡No lo haga! Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. ¡No compre nada robado! La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. La limpieza intestinal. Según los expertos, la mayoría de los trastornos de salud son una consecuencia de un colon tóxico. ¿Por qué? Simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos, que son productos derribados de leche, tabaco, alcohol y aún el aire que respiramos, causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. El colon es un sistema de desagüe, pero por negligencia y abuso se convierte en un basurero. Cuando está limpio y normal, estamos bien y felices. Déjalo estancarse y destilará venenos, fermentación y pudrición, envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones y la sangre, los órganos digestivos, en fin, todo el cuerpo en general. Imagínese, si no se cepillara los dientes por cinco meses, ¿qué pasaría con su boca? Imagínese, si no se bañara por cinco meses, diez o veinte años, ¿qué pasaría con su cuerpo? Eso mismo está pasando con su cuerpo por dentro, en su sistema intestinal. ¿Sabía usted que de cada diez personas, ocho tienen parásitos, lombrices? ¿Sabía usted que cualquier persona ordinaria trae de tres y hasta veinticinco libras de materia fecal, excremento, porquería en el colon? ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? Vivimos en la era química. ¿Sabía usted que todos los días en este país comemos más de dos mil aditivos con nuestras comidas químicos que ya vienen en los alimentos como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, colorantes artificiales, etcétera? El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó Fibrozen Superlimpieza Intestinal, un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema, regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas como gastritis y úlceras. Solo debe tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche y los resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. El cáncer a la próstata y los problemas prostáticos son muy comunes. Los síntomas son fiebre, impotencia sexual, vaciado completo de la vejiga, sangre en la orina y ardor. Prostalex, con extracto de soap al método, que elimina todos estos molestos síntomas. Además, reduce la inflamación prostática, alivia el ardor y la dificultad al orinar, alivia el goteo al orinar, alivia dolores testiculares. Entonces, ¿qué estás esperando? Prostalex, un producto 100% natural. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Nuevo Lion Max F, compruébelo usted mismo. La acumulación de materia fetal puede causar un estado de potrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer. Problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado, más de 150 mil personas murieron de cáncer del colon en este país. El doctor John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos oído correctamente que somos lo que comemos? En realidad, somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. Según el renombrado doctor Bernard Jensen, dice que por cada comida que comemos, debemos evacuar, usar el baño. Si usted come tres comidas diarias y va únicamente una vez al baño, ya se quedaron dos comidas acumuladas en su tracto intestinal. Usted multiplique esto por meses y años y se puede imaginar cuántas toxinas, cuánta porquería trae en el colon. Algunos síntomas de disfunción del colon son los siguientes. El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó Fibrozen Superlimpieza Intestinal, un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema. Regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas, como gastritis y úlceras. Solo debe tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche y los resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. El cáncer a la próstata y los problemas prostáticos son muy comunes. Los síntomas son fiebre, impotencia sexual, vaciado completo de la vejiga, sangre en la orina y ardor. Prostalex, con extracto de soap al meto, que elimina todos estos molestos síntomas. Además, reduce la inflamación prostática, alivia el ardor y la dificultad al orinar, alivia el goteo al orinar, alivia dolores testiculares. Entonces, ¿qué estás esperando? Prostalex, un producto 100% natural. Ardoro goteo al orinar, dolores testiculares, impotencia, cáncer de próstata. Prostalex, con increíbles componentes naturales, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años. En el día sentía cierta molestia y en las noches no podía dormir, me levantaba varias veces, hasta que le pedí la recomendación a un amigo, ¿qué podía hacer? Y me dijo, toma Prostalex. Y me cambió la vida. Prostalex es un potente desinflamante y desintoxicante natural de la glándula prostática. No solo previene, sino que corrige trastornos del sistema urinario masculino, además de aliviar y combatir la incontinencia urinaria. Previene la prostatitis y mejor aún, nos previene de la impotencia sexual, que afecta no solo a miles de hombres en el país y el mundo, sino también a sus familias. La próstata es la glándula reproductiva masculina, que produce el líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Dicha glándula rodea la uretra, que es el canal a través del cual la orina sale del cuerpo. Cuando la próstata se ha inflamado o agrandado, puede oprimir la uretra y ocasionar problemas urinarios y vesicales. Las enfermedades de la próstata afectan a más de 600 millones de hombres en el mundo. Es decir, 8 de cada 10 hombres en el planeta sufren de próstata inflamada. No esperes a desarrollar los molestos síntomas de una próstata inflamada, si puedes empezar a cuidar y a prevenir desde ya. Prostalex contiene entre sus componentes principales sopalmeto, licopeno, plantas naturales, vitaminas y minerales. Fórmula especialmente diseñada y estudiada para desinflamar, descongestionar y desintoxicar la glándula prostática. Para ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la próstata, como el cáncer de próstata, ardor al orinar, goteo e incluso a tener una sexualidad sana y plena. A partir de los 40 años, todos los hombres debemos realizarnos un examen anual. Mejorar nuestra alimentación, bajar la dosis de alcohol, no hacerlo, implica una mayor probabilidad de tener una próstata inflamada y enferma. Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere Prostalex por un increíble precio de promoción. Así que adquiera Prostalex en este instante llamando los números de teléfono que aparecen en pantalla y aprovecha esta promoción. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F. A base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales. Ciento por ciento natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Nuevo Lion Max F. ¡Compruébelo usted mismo! La acumulación de materia fecal puede causar un estado de potrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado, más de 150 mil personas murieron de cáncer del colon en este país. El Dr. John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos oído correctamente que somos lo que comemos? En realidad, somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. Según el renombrado Dr. Bernard Jensen, dice que por cada comida que comemos debemos evacuar, usar el baño. Si usted come tres comidas diarias y va únicamente una vez al baño, ya se quedaron dos comidas acumuladas en su tracto intestinal. Usted multiplique esto por meses y años y se puede imaginar cuántas toxinas, cuánta porquería trae en el colon. Algunos síntomas de disfunción del colon son los siguientes. Dolores de espalda y cuello, problemas de piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome del colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergia, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó Fibrozen Superlimpieza Intestinal, un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema, regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas, como gastritis y úlceras. Solo debe tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche y los resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Prostalex, un producto 100% natural. Prostalex, con increíbles componentes naturales, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años. En el día sentía cierta molestia y en las noches no podía dormir. Me levantaba varias veces hasta que le pedí la recomendación a un amigo que podía hacer y me dijo toma Prostalex y me cambió la vida. Prostalex es un potente desinflamante y desintoxicante natural de la glándula prostática. No solo previene, sino que corrige trastornos del sistema urinario masculino, además de aliviar y combatir la incontinencia urinaria. Previene la prostatitis y mejor aún, nos previene de la impotencia sexual, que afecta no solo a miles de hombres en el país y el mundo, sino también a sus familias. La próstata es la glándula reproductiva masculina que produce el líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Dicha glándula rodea la uretra, que es el canal a través del cual la orina sale del cuerpo. Cuando la próstata se ha inflamado o agrandado, puede oprimir la uretra y ocasionar problemas urinarios y vesicales. Las enfermedades de la próstata afectan a más de 600 millones de hombres en el mundo. Es decir, 8 de cada 10 hombres en el planeta sufren de próstata inflamada. Algunos síntomas de una próstata enferma son Urgencias varias veces en la noche para ir al baño Dificultado, dolor al orinar o pérdida del apetito sexual No esperes a desarrollar los molestos síntomas de una próstata inflamada Si puedes empezar a cuidar y a prevenir desde ya Prostalex contiene entre sus componentes principales Sopalmeto, licopeno, plantas naturales, vitaminas y minerales Fórmula especialmente diseñada y estudiada para desinflamar, descongestionar y desintoxicar la glándula prostática Para ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la próstata Como el cáncer de próstata, ardor al orinar, goteo e incluso a tener una sexualidad sana y plena A partir de los 40 años, todos los hombres debemos realizarnos un examen anual Mejorar nuestra alimentación, bajar la dosis de alcohol No hacerlo implica una mayor probabilidad de tener una próstata inflamada y enferma Si usted sufre de urgencias varias veces en la noche para ir al baño Dificultado, dolor al orinar o pérdida del apetito sexual Seguramente usted sufre de la próstata inflamada Como muchísimos hombres mayores de 40 años y en más del 90% de los hombres mayores de 80 años La próstata es una glándula que solo tienen los hombres, que es pequeña en los niños Suele crecer en la adolescencia hasta los 35 años promedio A los 50 años, uno de cada dos hombres sufrirá de inflamación o agrandamiento de próstata La próstata al estar inflamada comprime la uretra, que es como una manguera por donde se expulsan tanto la orina como el semen De igual manera que cuando comprimes una manguera en tu jardín, que si la comprimes fuertemente, el agua deja de salir Digamos que la manguera es la uretra, la botella es la vejiga y la llave es la próstata Si voy cerrando la llave, que es lo que pasa cuando la próstata se inflama Menos deja pasar la orina y el semen, ocasionando dolor y molestia Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere Prostalex por un increíble precio de promoción Así que adquiera Prostalex en este instante, llamando los números de teléfono que aparecen en pantalla y aprovecha esta promoción Ya está aquí un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta, Chontaduro y Borojo Acondicionado con vitaminas y minerales Ciento por ciento natural Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Nuevo Lion Max F Compruébelo usted mismo La acumulación de materia fecal puede causar un estado de potrefacción Que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel Como psoriasis, acné y mucho más El año pasado más de 150 mil personas murieron de cáncer del colon en este país El Dr. John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo ¿Cuántas veces hemos oído correctamente que somos lo que comemos? En realidad, somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos Recuerden, no todo lo que entra sale Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas Según el renombrado Dr. Bernard Jensen, dice que por cada comida que comemos, debemos evacuar, usar el baño Si usted come tres comidas diarias y va únicamente una vez al baño, ya se quedaron dos comidas acumuladas en su tracto intestinal Usted multiplique esto por meses y años y se puede imaginar cuántas toxinas, cuánta porquería trae en el colon Algunos síntomas de disfunción del colon son los siguientes Dolores de espalda y cuello, problemas de piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome del colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergia, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos Llegó Fibrozen Superlimpieza Intestinal Un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema Regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares Ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos También ayuda en la cicatrización de heridas internas como gastritis y úlceras Solo debe tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche Y los resultados serán efectivos La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos No trate los síntomas, sino el problema de raíz Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen Producto 100% natural, limpie su cuerpo Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años Cuídate, Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata Ardoro goteo al orinar Dolores testiculares Impotencia Cáncer de próstata Prostalex Con increíbles componentes naturales Ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años En el día sentía cierta molestia y en las noches no podía dormir Me levantaba varias veces hasta que le pedí la recomendación a un amigo que podía hacer Y me dijo toma Prostalex Y me cambió la vida Prostalex es un potente desinflamante y desintoxicante natural de la glándula prostática No solo previene sino que corrige trastornos del sistema urinario masculino Además de aliviar y combatir la incontinencia urinaria Previene la prostatitis Y mejor aún Nos previene de la impotencia sexual Que afecta no solo a miles de hombres en el país y el mundo Sino también a sus familias La próstata al estar inflamada comprime la uretra Que es como una manguera por donde se expulsan tanto la orina como el semen De igual manera que cuando comprimes una manguera en tu jardín Que si la comprimes fuertemente el agua deja de salir Digamos que la manguera es la uretra La botella es la vejiga Y la llave es la próstata Si voy cerrando la llave Que es lo que pasa cuando la próstata se inflama Menos deja pasar la orina y el semen Ocasionando dolor y molestia Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla Y adquiere Prostalex Ya está aquí Un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta, Chontaduro y Borojo Acondicionado con vitaminas y minerales 100% natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Nuevo Lion Max F Compruébelo usted mismo Las mejores experiencias se viven al aire libre Ven y disfruta en familia Lo grandioso de la pesca deportiva Y el tiro al blanco Almacén Pesca y Tiro Los mejores productos y las mejores marcas Al alcance de tu bolsillo Varas, carrete, nylon, plomada, anzuelo, rifle, arco, camping y mucho más Comparte con nosotros el respeto y la fascinación por la naturaleza Almacén Pesca y Tiro Visítanos Centro Comercial Manzana 99 El Nuevo Anarco Local 5 y 6 Calle Octava Número 429 En el centro de Popayán Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 822-1630-315-514-4895. Recibimos todas las tarjetas. ¡Gracias por ver el video! Servicio médico veterinario e ingeniero agrónomo. Buenas, buenas caballero. Tiene un bumper para este carro. No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. ¡Ahora! ¡Vamos a bailar y vamos a hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Así se baile y así se goza! Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, vidas rosas que florecerán ¡Salud, salud! Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, vidas rosas que florecerán ¡Ché, ché, ché! ¡Ché, ché, ché! ¡Uno! ¡Las manos arriba, no vuelvo! ¡Las manos arriba, las manos arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Saluden, saluden, 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 saluden! ¡Señoras y señores! Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte en poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte en poesías Amar como antes Eres justo como te soñé No sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Y deseo para siempre Amarte a la antigua Y deseo para siempre Entregarte mi vida Llenarte de rosas Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte en poesías Amarte como antes Amarte como antes Amarte como antes Un saludo Soniro Amarte como antes Amarte como antes Amarte como antes Gracias. 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 Gracias.